Yo cena, original, big, metra, super coco, one time Flow muy mamero, venimos desde cero, escupiendo este flow certero Lo hago como quiero, empecé desde cero, lo dije, grabo con mi independente por el mundo entero Este cabrón ya tu sabes que hay como agua cero, yo vengo nuevamente, vengo y acelero Este cabrón domina muy bien eso de la lengua, aquí ya sabes que he cruzado mucho más de siete lenguas Soy la yegua, que siempre viene desbocada, para que puedan entenderme no me para nada Soy una granada, una tuntifada, que viene con swing, para decirte aquí viene el colequín Nada me para, como lo dispara, la rima muy clara, tranquilo, la clava, vos te date cuenta que no puede frenar Cuando tiene palabras más retornadas, la puede tirar y la puede rimar Te das cuenta cuando las rimas que tiras, vos te das cuenta cuando sueltas palabras, se come raperos como unas que tiras Sabiendo que siempre yo tengo el estilo que viene conmigo, ve como lo tiro, lo pego, ni siempre lo voy comentando Que siempre yo tengo el mando para que lo sepa mi naturaleza, me tenga yo para la potenciadora Que siempre, por supuesto, somos un par de computadoras Somos computadoras automata, toma la rima que tiene este pibe acá Cuando está grabando la tranca, ve como aquí te la exhibe ya Cuando va a disparar, no cantar palabras, nunca te describe, fa Tiene el estilo muy bueno, la clava en el área como si es el Cleveland, ok Saben que está nivelando bien, sonando bien, haciéndolo tranca con los brotas Argentina en Next, Nuevo Flex, llamando Brax, el bueno lo sabes, esto te lo cantamos en castellano y también inglés I am Next, let me flex, ya sabes cómo, no puedo detenerme cuando yo vengo con el código Entienda lo que yo te digo cuando yo vengo, ya sabes que no soy anónimo Pero vengo, ya sabes, dejando, ya sabes, todo esto para ir cantando hasta para Jerónimo Esta gente que sabe, muy bien, que tengo la llave, que abre todo tipo de cantados Ya sabes cómo me sale, oye, escucharás, sabrás cómo es que yo vengo con Swing Andale King, tírate todo el trip Sabe cómo es que le meten los pibes cada vez que están a rapear La gente lo dice, no puede frenar, no cada vez que entran a Maradoneal Jugar con la bola, la misma con tola, la clava toda sola, mi bloda mejora Cuando te innova, la clava mi bloda, vos te das de cuenta, tiene una joroba de tanto flow Cuando lo clava tan cabrón, yeah, yeah Motherfuckas, tiene todos los estilos y la entonación, wow, yeah Sabe que lo hago cada vez que rimo, yo lo hago mejor Salsa caliente, aprendiendo con el profesor El profesor, y también con el alumno Pero este cabrón, ya tú sabes que ha llegado tu turno Ha llegado este cabrón que viene por Saturno Nuevamente vengo, nuevamente vengo, iriundo Desde la tierra azteca, para que tú sepas, tengo la boca seca Pero ya sabes la meta, que siempre yo vengo hasta la Meca No puedo detenerme ahora, yo soy una computadora Que tiene millones de rolas para que tú veas un frío lo que sigue pasando ahora Que sigue pasando ahora, la rima te da cuenta como es la bola Cada vez que vienes tranquilo, te tiene botella, te cuenta como es que mejora Cada vez que va clavando la palabra, te dispara la rima como apeladora Somos la mera, que es la mera, vera que está escuchando ahora Ya tú sabes que someta, que suceda, lo que suceda Hay en la esfera que espera, ya sabes nuevamente Con el sonido desde los tiempos de la crema Ya tú sabes, sigo el ritmo Que ahora ya sabes muy bien, que ahora ya tengo el poder Para seguir cantándote y mostrando todo el nivel Para que puedan a fin entenderlo Rápidamente yo vengo, prosigo Veo este sonido que viene conmigo Ya sabes que sale súper definitivo Definitivo, lo definí cuando lo rapí en el party Esto es como ver corriendo una porcina Al lado de una Ferrari Vos te das cuenta, vengo con todos los pros Tengo los rap y la habilidad para clavarlos Todos esos rappers me dicen Javi B, tengo los flow en el beat Tengo los rap, yo lo adiví Pero cuando voy clavando rap como UDP URAM ITV, me quieres frenar, no puedes decir Soy MVP, cuando entro a ti Lo clamo y lo exploto, like D&D Con el beat, me tra aquí Me tra aquí, tú sabes como eso mete Con sonido, con el cual ya sabes muy bien Que, 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 que siempre viene Con sonido, siempre bestial No puedo nunca detenerme cuando yo vengo a improvisar De alguna manera hasta Argentina Pero ya sabes América Latina Se viene cargando con esta rima Que viene, ya sabes que es suicida No puede pararse Ahora ya sabes muy bien Con una demoledora Que tiene millones de relas Están muy lentas Pero ya sabes muy bien lo que digo Que sabes la meta que se acrecenta Oh, en línea recta Si sabes con el código Dispuestos a darles ahora con el látigo Eh, eh, eh Ando con big metal Que rapea más rápido Y encima le metió con twista Ese fue maniático Escuche como lo hacemos Dejamos a esos haters en el ático Discúlpenos Lo hacemos muy rápido Antipático Skipping Ese fue maniático Ese fue maniático